José Trinidad Guzmán es el encargado de diseñar el vestuario de los personajes del Viacrucis de Iztapalapa. Una amiga me pidió que le hiciera su vestido de la Virgen María en ese año. Y ya lo terminé, lo llevó al comité, lo vieron y de ahí me empezaron a mandar más personajes. Cuando empecé a entregar los demás vestuarios, me pidieron de favor que si también podía echarles la mano con el personaje del Cristo, a caracterizarlo. Y lo hice, les gustó mucho y al siguiente año me dieron todos los personajes principales. En entrevista con Notimex, Trinidad comentó que desde hace 18 años tiene esta encomienda. Exactamente cuando eligen al Cristo, pasa una semana y ya vienen a hablar conmigo, me lo presentan y ya me pongo de acuerdo con su familia en él y ya empiezo a trabajar con él. Y después ya viene la Virgen María y el Ángel, Pedro, Juan, la Samaritana, la Dolorosa y así ya me voy yendo. Este año el maestro Guzmán realizó 70 trajes, sin embargo, a pesar de la carga de trabajo y el poco tiempo, dijo que es una bendición. El primer traje que hice para Cristo, que lo hice con puras alforzas, al frente, ese ha sido el más complicado, me tardé tres días en hacer ese traje. Y ahí no dejo que nadie meta mano, porque para mí es como una bendición empezar el traje de Cristo y hacerlo completamente, hacer trazos, cortarlo, josearlo, plancharlo. Todo ese trabajo lo hago yo, porque puedo estar cortando y otras personas cosiendo, otras personas planchando, pero a ese me dedico exclusivamente. En el taller trabajan en total cinco personas, mientras unas cortan, otras cosen y otras planchan. Pues aquí empezamos a trabajar a las 10 de la mañana, pero no terminamos a las 8, a las 9. Hay ocasiones, la semana pasada ya habíamos hecho planes de que a las 8 terminábamos de trabajar, pero empezó a llegar gente a pruebas y gente que no la teníamos programada llegó. Entonces, cuando hay que probar un vestido, paramos otra cosa y después llegan otras personas y unos se dedican a una cosa, a probar, otros a terminar, para que no se vayan llevando su vestuario. Y pues yo tengo que estar al pendiente de lo que están haciendo las costureras, de lo que están haciendo los chavos, de lo que están organizando, de lo que estoy entregando y de lo que estoy cobrando. Cada año, José Trinidad confecciona un vestuario totalmente nuevo para el Cristo. En 18 años, ningún traje ha sido igual. El trabajo que le dio de las alforzas, esto es lo detallado. Lo que ahora, pues para mí, esto es novedoso. Y la gente que sabe de este trabajo, sabe que esto es muy detallado y que se lleva su tiempo. Pero esto es lo nuevo de este año, para este muchacho. Mucha dedicación y la emoción de cuando yo ya lo había puesto en él, que fue algo que yo realicé. Un trabajo hecho por mí, con mis manos.